May, tú pareces de Aynar, hay algo en ti que no es normal, a mí ese algo me encanta, me parece súper especial, se ve que no le gusta lo material, a ella es difícil darle, en su juego siempre quiere ganar. No sabe cómo parar, cuando su cuerpo mueve más ella pide, no conoce el final, no te dejo de mirar, ahí aparezco tu detective, buscando huellas para encontrarte, y tú me has desaparecido. Yo no me aguanto más, yo la quiero tener, su vibra poderosa la quiero entender, del misterio en sus ojos me enamoré, y quería ganar, de lejos la vi rechazando botellas, no le importaba nada, solo quiero ganar.